Hay gente que quiere pila, pero no está con quien quiere Hay otro que aquí están vivos, pero por alguien se mueren Hay gente que en su castillo le hace falta reino rey Hay otro que es tan bacano porque Dios le dio ese break Me tocó otra mentira, parece que yo era el otro También estaba con otra, pero pensando en nosotros Cuando uno se ve en una, no le sale, pone huevo Y si tocar elegiste, sabes que lo haría de nuevo Así que dime tú si soy tuyo Si tú fluyes, pues entonces yo fluyo No te dejes llevar del orgullo Tú todavía haces falta y también yo Así que dime tú si soy tuyo O si no va a ganar el orgullo Si tú fluyes conmigo, yo fluyo Tú todavía haces falta y también yo Me hace tanta falta que te van a sacar del partido Los dos éramos el mejor para el trote, fue que haga partido Yo no tengo culpa, fue cupido que hizo este juidero Yo sí quería estar contigo y ya no vale lo que quiero Sabes que yo no soy ni la mitad, wow Qué desesperante ver que tú te fuiste Cómo cojo la alta si yo estoy tan solo Cómo se finge estar ready cuando me siento tan triste Sabes que yo no soy ni la mitad, wow Qué desesperante ver que te me fuiste Cómo cojo la alta si yo estoy tan solo Cómo se piensa y siente pa' lo mover que te me fuiste Y yo sigo pensando en cómo es esto Le buscamos la vuelta Si aunque te deseo suerte, mi cabeza no te suelta Por más que duermo con otra, tu recuerdo me despierta Sé que también te pregunto si al final soy la respuesta a tu felicidad Siento que el corazón lo tengo pa' el Dios por mitad Un lado pa' ti y otro pa' ella, esa es la realidad Y sé que también tú me quieres y no es de boca más, no es de boca más, yeah Por más que no estamos juntos, tú me piensas yo a ti Por más que quiero soltarte, tú te amarraste a mí Yo sé que tú estás con él y yo con ella también Sé que tú no te arrepientes de repetir Así que dime tú si soy tuyo O si no vas a ganar el orgullo Si tú fluyes conmigo, yo fluyo Tú todavía haces falta y también yo Así que dime tú si soy tuyo Si tú fluyes, pues entonces yo fluyo No te dejes llevar del orgullo Tú todavía haces falta y también yo Ey, yeah, yeah Baker Ok Esto es la letra Profeta J produce With a beat De Luna Record Willy, Willy HD Manny